La Cámara de Diputados reanudó su sesión sobre la Ley de Ingresos luego de un receso de 15 horas decretado la tarde de ayer menos 18 en 25 horas con un llamado a evitar que las pasiones se desborden, dijo la vicepresidenta priista Dulce María Sauri Riancho. Llaman a la tolerancia La priista hizo un llamado enérgico a la tolerancia y a disentir, a conducirnos bajo las reglas al estado de derecho y a la pluralidad, sobre todo el respeto entre pares, y es que la tarde de ayer la sesión se salió de control cuando se debatía la Ley de Ingresos, en específico por bajar o no los precios a los energéticos, lo que provocó un choque verbal y físico entre las bancadas del PAN y Morena, la salida del PRI del Salón de Plenos y la toma de tribuna de los panistas. Todo ello generó que se decretara un receso que se reanudó a las 10 y 35 de la mañana horas de este miércoles.